Vive a toda velocidad y sea un gran piloto profesional. Enciende los motores y arranca con Micro Machines. Con la nueva línea Círculo de Campeones, siente el rugir de los motores en los tips, conecta a los lanzadores, disparate a gran velocidad y forma parte del emocionante mundo de las carreras. Tú tienes el poder. Enciéndelo con la máquina de Micro Machines de Hasbro.